Che, Greg, ¿querés hacer el trabajo juntos? Obvio, dale, ¿cómo no? Pero a mí me da pena que Oreo esté solo. A mí también, siempre le pasa lo mismo. ¿Y si le preguntamos si quiere estar con nosotros? ¡Sí, dale! Che, Oreo, ¿querés estar con nosotros? Sí, dale, me encanta, porque a mí nadie me elige cuando hay que trabajar en grupo. ¡Gracias!